Primero, esto es consecuencia de un trabajo articulado que ya viene de hace mucho tiempo, entre la universidad, nuestra legislatura, el gobierno municipal, el gobierno del Gran Río Cuarto, también están involucrados el resto de los intendentes, instituciones, organizaciones que vienen trabajando y se han dado pasos fundamentales, desde la reserva que se transformó en ley y que para Río Cuarto y el Gran Río Cuarto es muy importante, y para la provincia, como estos avances que tienen que ver con un estudio donde la universidad aporta los recursos humanos para todo lo que es el estudio de la cuenca del Río Cuarto, y por supuesto a ir preservando nuestros recursos naturales sobre la base de un trabajo donde la comunidad regional también va a participar, es decir, no solamente los intendentes del Río Cuarto, sino del sur. Y creo que es muy importante porque implica la articulación entre los distintos niveles del Estado y también entre los distintos poderes del Estado, y eso creo que es un buen ejemplo para la provincia. ¿Qué importancia tiene recibir hoy una vez más a la legislatura de la provincia? Es sumamente importante porque en el marco de los festejos de la semana de la ciudad, el mes de la ciudad que hemos puesto en marcha, es una actividad que por supuesto engalana a la ciudad de Río Cuarto, que es un poder tan importante como el poder legislativo en pleno, se constituye para realizar una sesión como lo hace habitualmente, no como una cuestión solamente de reconocimiento de homenaje, sino para debatir y tratar los temas que hacen habitualmente el funcionamiento de la legislatura, sin dudas como capital alterna y teniendo el poder ejecutivo una vez al mes, a nuestro gobernador, a nuestros ministros, que también otro poder del Estado una vez al año por lo menos esté sesionando en pleno aquí, es un avance trascendente y un reconocimiento para lo que significa la ciudad de Río Cuarto. ¡Gracias!